La empresa distribuidora de combustibles informó que para esta semana los precios no representan ningún cambio, por lo que se convierte en la semana número 24 con precios congelados, tanto de combustibles como de gas butano. Instituto Nicaragüense de Energía y Ministerio de Energía y Minas. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta, con pena Rosario Murillo, dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios nacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2022. Para la siguiente semana se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, requeriéndose para el diésel un incremento de 11.06 cordobas por galón, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles. La última vez que hubo una variación de los precios fue el pasado 7 de abril. En Managua mantenían un precio de gasolina regular de 47 córdobas con 81 centavos por litro, la super de 48 córdobas con 97 centavos el litro y el diésel a 43 córdobas con 91 centavos por litro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.